En esta ocasión vamos a hacer una tabla dinámica de una base de datos que contiene más de 2 millones de registros. Recordemos que Excel solo acepta un millón de registros, por lo que va a ser necesario hacer un enlace entre Excel y Access para que esta base de datos que contiene los 2 millones de registros podamos hacer los cálculos en la tabla dinámica. En Excel vamos a ir a insertar tabla dinámica, vamos a elegir una fuente de datos externa, elegir conexión, examinamos en busca de más, nos vamos a nuestra carpeta en donde está la base de datos, elegimos que sea en una hoja de cálculo existente que es la hoja 1, vamos a aceptar y en este momento Excel, si nos fijamos acá, está leyendo los datos y para que posteriormente podamos hacer los cálculos en la tabla dinámica. Correcto. Vamos a hacer ahora un cálculo sencillo, vamos a elegir división, la arrastramos a filas y lo que vamos a querer es cuántas unidades hay por división. Aquí nos toma automáticamente los datos y nos hace una suma de las unidades y con esto los cálculos se hacen mucho más rápidos, sin necesidad de transportar todos los datos a Excel y así evitamos que Excel de repente no nos responda como nosotros queramos.